Con dos proyectos que se pondrán en marcha antes de concluir el presente año, la Secretaría de Agricultura le apuesta a seguir formando mujeres rurales y jóvenes emprendedores del campo capaces de construir su presente, fortalecer el sector rural y la seguridad alimentaria. En el municipio de Zofetran estamos desarrollando una inversión bastante interesante y muy bonita. Estamos invirtiendo más de 80 millones de pesos para apoyar a 50 unidades productivas avícolas para producción de aves. Esto nos va a ayudar mucho en ese municipio a fortalecer la seguridad alimentaria y a devolverle a la gente del municipio y de la subregión la mirada al campo que es donde definitivamente está la base de nuestra alimentación. Lo que se busca con esta alianza entre la administración de este municipio del occidente antioqueño y la Secretaría de Agricultura es el abastecimiento alimenticio y nutricional mediante la implementación de unidades productivas agropecuarias en la zona rural de esta localidad.